En entrevista con Más Seguridad en Bogotá, Colombia, Héctor Blandón Posada, gerente general de la Academia Colombiana de Profesionales en Seguridad, habla de la llegada de esta organización al mercado mexicano. Su experiencia y su mirada holística en seguridad son las principales herramientas de esta academia. Pues les cuento un poco de la Academia Colombiana de Profesionales. Es una academia que en el mercado lleva 17 años. Nace sobre una necesidad que tiene el mercado de la seguridad privada para dar formación y capacitación inicialmente al tema de vigilantes, escoltas y supervisores en Colombia. Tenemos instalaciones en Colombia donde podemos dar una capacitación personalizada. También hacemos formaciones directamente en los centros carcelarios, en los campos de entrenamiento y en donde ellos prestan el servicio. Y también damos algunas formaciones ya directamente en plantas. Todo lo que es zona franca, donde hay temas de logística exterior, de desaduanamiento, de exportación e importación. Entonces digamos que la Academia Colombiana está en esos tres frentes. Nosotros hoy tenemos una planta de 26 docentes para Colombia. Le damos alcance a siete áreas establecidas por la supervigilancia para la formación, como es la sociohumanística, los aspectos legales de la prestación del servicio de seguridad en Colombia. Todo lo que es armamento y tiro, todo lo que tiene que ver con sistemas de gestión y administración del riesgo, un tema psicosocial y todas estas herramientas legales que necesita el hombre de la seguridad para moverse en un entorno de alta complejidad como el de Latinoamérica. Nuestro mercado primario son las empresas de vigilancia y seguridad privada. Pero el mismo mercado ha venido creando una necesidad. La prestación del servicio de seguridad privada hoy está muy ligado a la formación porque la formación es la base que le permite al hombre de seguridad prestar un servicio de calidad. Entonces hoy las empresas en Colombia están más abocadas a buscar servicios de formación profesionales y cualificados como los nuestros. Hoy es una tendencia ya. El cliente ha llevado las empresas de seguridad privada en Colombia a que tengan formación específica. Digamos que la seguridad pública está enfocada en reaccionar. Sucede el delito y reacciona la seguridad pública. Nosotros desde la formación en seguridad privada estamos antes de la ocurrencia del delito y es ahí donde tenemos que entrar a formar desde la prevención para la identificación de los riesgos. Es ahí donde queremos llegar a México con este tipo de formación. Una formación muy técnica, darle herramientas al hombre de la seguridad privada y pública en México para que prevea y se adelante al delito, no para que reaccione. La seguridad privada en Colombia, pues a Dios gracias, hoy está regulada. Tenemos un ente como la Superintendencia de Abilianza y Seguridad Privada que genera control en materia de organizaciones legalmente constituidas, en manejo de precio, de seguridad y aseguramiento para los clientes. Pero algo se les escapa. Todavía continúan algunas empresas de garaje, algunas empresas que no están legalmente constituidas. Entonces, ¿para dónde vamos? Vamos es a terminar de llevar el mercado colombiano a que consuma servicios de seguridad formales y legales por el Estado colombiano.